Música Relincha el caballo del hambre en el asado ¿En qué país despertará? Es solo un niño y ya errante de padres dormido está Dormido está Quiere despertar De este sueño ajeno y antiguo Quiere despertar Es un extraño ser la tierra amada Como los mirlos ciegos de repente Dormido está Dormido está Hace algún tiempo por los campos rojos Vivieron hombres con alma de nardo Hombres que amaban el ruido del agua Miran la noche en los mar caballos Los que grabaron versos en las fuentes Versos de amor para una simple piedra Somos la luna rota por la espada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!